La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los presidentes de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, sus antecesores y ocho vicepresidentes de las dos entidades, por los hechos relacionados con la LISAMA 158. La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor, Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionarios relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los competidores. La Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol, Héctor Manosalba Rojas, de Desarrollo y Producción, Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva.